Pro-pro-pro-producciones JT Este es la autoría del tremendísimo Pascual Castillo Este es San Tomás Guasalingo Hidalgo Y agradeciendo a nuestro director general allá en Florida Al tremendísimo Avelino Martínez Salinas Vaya el cordial saludo Y el saludo va para mi gente de Acayagual Huebusta de Reyes Tango ¡Hey! 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 Y es el puro sabor, el puro sabor ¡Seguro, seguro! ¡Huy nomás! ¡Ea, ea, cómo se menea! ¡Ea, ea, cómo se menea! ¡Ea, ea, ea, cómo se menea! Y ¡ay, y, 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 y Así suena, así suena el estilo y el sabor del grupo chicano Y así suena el tecladito del tremendísimo Pascual Castillo, el machis La gente la vuelve loca, mi cumbia que está bien buena La raza la bautizó como la huegua sabrosa La raza la bautizó como la huegua sabrosa Si en la radio no la suena, la gente se pone triste Habrá un paro nacional, si no la suenan, compadre Habrá un paro nacional, si no la suenan, compadre Un saludo más para la familia, Villegas, Allante Huetna Hidalgo La gente la vuelve loca, mi cumbia que está bien buena La raza la bautizó como la huegua sabrosa La raza la bautizó como la huegua sabrosa La huegua es como la droga que se penetra en la sangre La gente se alegra mucho cuando la toco, compadre La gente se alegra mucho cuando la toco, compadre Huegua, huegua, la gente quiere huegua, huegua Huegua, huegua, la gente quiere huegua Huegua, huegua, la gente quiere huegua, huegua Huegua, huegua, la gente quiere huegua Y te saludo va hasta Tlambamala, a la familia Ángeles Presentes Hueva, hueva, la gente quiere hueva, hueva Hueva, hueva, la gente quiere hueva Hueva, hueva, la gente quiere hueva, hueva Hueva, hueva, la gente quiere hueva Tremendísimo Henry, patroncito Y así suenan los teclados de Tremendísimo Pachis ¡Seguro, seguro! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pero qué sabor! ¡Uy, uy, 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 uy! Y este saludo va para toda mi gente agonista de allá de Oxitoma al primero Que le gusta bailar la hueva a la familia Sierra El saludo va hasta la Unión Americana Director General Abelino Martínez Y así lo baila toda mi gente bonita De San Pedro Cuyutla para el tremendísimo Antonio Hernández Y esto va para toda mi gente solidera Allá en la Unión Americana Goza mi cumbia Y vaya, qué sabor, qué sabor Este nuevo ritmo es para bailar Este nuevo ritmo es para gozar Este nuevo ritmo es para gozar Ya que chica no viene pegando Allá en Atlanta y Nueva York Mira a la negra como la mueve Con este ritmo sensacional Mira a la negra como la mueve Con este ritmo sensacional Le dice la negra colombiana Juliana la colombiana Le dice la negra colombiana Juliana la colombiana Efraín Hernández, esta es tu cumbia Familia Campa, Allente Huetlán Hidalgo, gracias por el apoyo Con la voz inconfundible del tremendísimo Eric Salinas Este nuevo ritmo es para bailar, este nuevo ritmo es para gozar Este nuevo ritmo es para bailar, este nuevo ritmo es para gozar Ya que Chicano viene pegando, allá en Atlanta y Nueva York Mira la negra como la mueve, con este ritmo sensacional Mira la negra como la mueve, con este ritmo sensacional Le dicen la negra colombiana, yullan a la colombiana Le dicen la negra colombiana, Juliana la colombiana Y esto es para que lo goces, Ulises Y eso es a ritmo sonidero Goza mi cumbia México Distrito Federal Tremendísimo Cuero Y también al tremendísimo Claudio Para la unidad pesada Al tremendo Leonardo Ahí está tu cumbia Familia Fernández Gracias por el apoyo Para el repre Buenísimo Chevo Y como no, como no Nos podemos olvidar A la tremendísima Blanca Sala Que siempre Nos está Dando sus buenos consejos Desde Tampico, Tamaulipas El puerto Jaipo A la tremendísima Rosy Vaya cordial saludo Y este es el ritmo sonidero de sus amigos Grupo Chicano Con todo Con todo, con todo, con todo Familia Fernández Allí en Tehuetlán Hidalgo Somos chavos Sonideros Sonideros Somos chavos Sonideros Sonideros Nos gusta la parranda El baile con sabor Nos gusta conquistar Mujeres y a montón Somos chavos Sonideros Somos chavos Sonideros Sonideros Somos chavos Sonideros 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 Que Somos chavos Sonideros Los Sonideros Sonideros Pi El saludo To El tremendísimo Sotero, que suene Zabataca, que suene Zabataca. Es el estillo del sabor, Grupo Chicano, para el licenciado, Crescencio, Gavino de Santo Tomás. Es el timbaleo, es el timbaleo. Y esta es la descarga musical, Puro Chicano en esta noche. Seguro, seguro. Y esta es la huevapatona del tremendísimo Pachis en los teclados. A la familia Martínez Martínez, agradeciendo. De allá de Tehuetán. ¡Sitimbaleo, Sitimbaleo! ¡Uy, no más! ¡Alfredo Reyes Castillo! ¡Vaya el saludo! Y el saludo de las tres princesas, Karen, Montserrat e Ingrid. Y a los tremendísimos, Erick Salinas y Joshua. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Nuestro director general, Avelino Martínez! ¡Vaya el saludo hasta la Unión Americana! Y el saludo para Cristal. Y el saludo para Cristal. Bratatatatat . Este es la hueva sabrosa, la hueva sabrosa. Para mis amigos allá en Juntas Grandes Para el tremendísimo Abraham A mis amigos de ella de San Esteban Vaya estudiar saludos Tremendísimo Chay Aquí este fue Plan Hidalgo Y no voy a matar el cordial saludo Hasta Monterrey, Nuevo León Para el tremendísimo Gabriel Salinas Y este grupo Super Paso Musical Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo No se me quitan estas ganas de verte chiquita Puro chicano Puro chicano Puro chicano Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvidar A los cuantos tragos me olvido de ella Que no No se me quitan estas ganas de verte chiquita Listos que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo Hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile ¿Quién es esa nenita bonita que esta por ahí? Sepa la bola Estara acompañada solita Ella vendrá Sepa la bola ¿Tú crees que se sacó a la nena Quiera bailar? Sepa la bola Si no baila conmigo Quizá baile contigo Sepa la bola La invita a bailar Y me dijo así Báilame Me dice la nenita Báilame Como quieras lo haré Báilame Dando vueltas y vueltas Báilame Hasta el amanecer Báilame Me dice la nenita Báilame Como quieras lo haré Báilame Dando vueltas y vueltas Báilame Hasta el amanecer Y agradeciendo A la familia de nuestro director general Al tremendísimo Avelino Martínez Salinas Y su esposa Norma Ángeles Y al tremendísimo Henry Vaya Turia ¡Saludos! Listos que todas las muchachas Quieren bailar Blancas, morenas y güeritas Quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo Hazlo también Puedes moverte con el ritmo Y con el baile ¿Quién es esa nenita bonita Que está por ahí? Sepa la bola Estará acompañada solita Ella vendrá Sepa la bola ¿Tú crees que si saco a la nena Quiera bailar? Sepa la bola Si no baila conmigo Quizá Baila contigo Sepa la bola Y la amiga a bailar Y me dijo así Los otros soluciones Otra vez Báilame Me dice la nenita Báilame Como quieras lo haré Báilame Dando vueltas y vueltas Báilame Hasta el amanecer Báilame Me dice la nenita Báilame Como quieras lo haré Báilame Dando vueltas y vueltas Báilame Solo tú báilame 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 Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama Báilame Al lomo de un buen caballo Pasó a ver a mi ranchera Báilame Y aunque me sienta muy gallo Me pierdo en unas caderas A un guaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrará Que con mi cuero borrará El busque de una montura Y que lo usará una dama Así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama Y si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Y que suene ese acordeón Tremendísimo Ulises Al lomo de un buen caballo Pasó a ver a mi ranchera Y aunque me sienta muy gallo Me pierdo en unas caderas A un guaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrará El busque de una montura Y que lo usará una dama Así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama Y este es el ritmo de banda Ritmo de banda Ritmo de banda Este es el grupo chicano Directamente desde el paraíso escondido Pinchiatita, Guasadimo, Hidalgo Seguro, seguro Para el Comanche Ángel Villegas Zapatéllele, Zapatéllele, sabroso A toda mi gente de Ocoma primero ¡Vamos! 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 Un saludo para Kevin Villegas Allante Huesnán Hidalgo Para el refre Tremendísimo Chevo Y así les amatea a toda mi gente De la huasteca hidalguense A las tres huastecas La hidalguense, veracruzana y potosina Grandeciendo el apoyo a la familia Gutiérrez Allante Huesnán Hidalgo Y así lo bailan el güero capo Y al tremendo Claudio Son los de seguridad compadre Y mira nomás como está bailando La Chema y Angelito Fernández Y el tremendísimo Leo Conductor de la unidad pesada A todos mis amigos de Amacha Guasalino Hidalgo A mi gente linda que está radicando Allá en San Felipe de Jesús Y allá en Cuauhtetec La Sierra de Mente Y el saludo va para la Tigrasa Tremendísimo Pancho Y así les amatea a mi gente Bonita ya San Pedro Coyuzla A la familia Hernández Fernández Y adiciona los dedos mágicos El bendísimo Ángel Villegas Piquito de oro ¿Dónde andarás? Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Sin ella ya me muero, sé bien que es inconsentida A ella yo le digo de cariño Mi piquito de oro Me gusta cada vez que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Sin ella me muero, sé bien que es inconsentida A ella yo le digo de cariño Mi piquito de oro Le gusta cada vez que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Para el pentachis Este cuesta una Hidalgo Y esta es la música sierroña de Chí ¡Cano! Cinco patitos parió La pata de doña Chayito Y muy felices están Mamá pata y papá pata y sus patitos ¿Cómo le vamos a poner A cada uno de nuestros patitos? Pronto lo vamos a saber Cuando lleguemos directo al registro ¿Cómo le van a poner? Pregunta a ver pues ¿Cómo le van a poner? Díganme Y al primero le ponen pato Al segundo le ponen peto Al tercero le ponen pito Al cuarto le ponen foto Al pito le ponen pato Ahí Ahí no, ahí no A mí que me pongan Juan Juan, Juan A mí que me pongan Juan Ese hombre no me gusta Que tú quieres mamá Juan, 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 Juan David o Juan Juliano Ese hombre no me gusta Que tú quieres mamá Y así que me pongan Pascual Pachi Cinco patitos parió La pata de doña Chayito Y muy feliz es esta Mamá pata y papá pato Y sus patitos ¿Cómo le vamos a poner A cada uno de nuestros patitos? Pronto lo vamos a saber Cuando lleguemos directito al registro ¿Cómo le van a poner? Preguntaba el juez ¿Cómo le van a poner? Díganme Hey compadre ¿Qué tal si bailamos un poquito de reggaetón? Dale compa Y al primero le ponen pato Al segundo le ponen peto Al tercero le ponen pito Al cuarto le ponen foto Al quinto le ponen alto ahí Señor, señor, señor ¿Estás hijo del puto? ¿Mi hijo del puto? ¿Cómo crees? Si soy apá Juan, Juan A mí que me ponga Juan Ese nombre no me gusta Que tú quieres mamá Juan, 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 Juan Javier o Juan Julián Este nombre no me gusta Que tú quieres mamá Pro-pro-producción es Javier o Juan ¡Gracias!